hola 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 amigos como están el día de hoy les saluda su amiga rita y espero que estén bien el día de hoy ya que traemos un nuevo vídeo para ver si es de su agrado ok vamos aquí a freír nuestro camarón ahí como ustedes ahí ustedes van a ver es de cuánto le quieren poner vamos a poner aceite y no le vamos a poner sal porque vamos a agarrar este soy cat para el arroz chino el arroz tiene que ya estar previamente de un día a otro es mejor si lo hace de un día antes porque porque va a estar bien sueltecito mira entre más suelto y este mejor por eso lo vamos a poner a refrigerar este yo lo hice el día de ayer porque quería que estuviera suelto y estuviera este listo para freírlo no vamos a ponerle sal a nada porque la el arroz chino lleva mucho estoy a la soy sac tiene mucha sal entonces por eso lo vamos a freír así ah 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 Gracias por ver el video. 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 También este es el camarón, ahí tenemos el camarón, le puse un poquito de maíz, este es zanahoria, chile rojo para que le de un poquito de color, este pimienta, no le puse sal a nada porque este el soy sauce lleva sal. Le puse las soisas, un poquito de salsa de sushi, ok? Le puse chile, cebolla, este también le puse este salary, apio, apio y esos son los vegetales que lleva. Si tú tienes el chicharos, yo no tengo chicharos en este momento, entonces no le puse, pero le puse este maízito. Esto es lo que tengo en casa, mis amores. Entonces le puse también chile verde, chile rojo, este un poquito de apio, le puse también zanahoria, el maíz, lo sofreí, el arroz blanco y el huevo. Es todo lo que lleva sal, pimienta y al gusto lo de ustedes que quieran ponerle de salsa de soya. Eso es todo y aquí tienen nuestra cena. Ahí si ustedes quieren ponerle más, por supuesto entre más le pongan, pues ahí dependiendo tu familia, pero ahí tienes mi amor. Si te gusta por favor también dedito arriba, suscríbete al canal y por supuesto déjame un comentario que eso nos ayuda bastante, bastante. Dile a familiares y amigos del contenido para que también nos puedan visitar. Los quiero mucho y hasta pronto. Gracias por ver el video.